Para armar también lo que son las válvulas se lo echa aceite y se mete ahí, una vez colocado la válvula meten el sello ahí y lo bajan así, para que entre suave, ahí entra, como ven con la válvula puesta ahí entra, ya entra una, ahora con esto hacen el mismo trabajo tienen que aceitarlo como les digo, entre suave ahí, y colocan de nuevo igual ahí colocan la válvula y meten el sello ahí en la válvula y lo bajan la válvula despacito para que vaya derecho ahí y aplastan uno lo que tenemos que hacer es, vamos a colocar los resortes la parte que es más pegada, va mirando hacia abajo y la parte abierta hacia arriba el otro igual, la parte que está más cerrada del resorte va hacia adentro y la parte abierta más hacia arriba bueno, como ven ahí, no está tan bien esto para colocar lo que es este como ven ya colocamos tiene que verificar siempre, ver si no gira esto debe quedar bien ajustado, bien aportado giran acá como ven no gira nada, está bien eso quiere decir que el resorte está bien ahora como ven ya colocamos sus resortes el seguro de las válvulas, todo ahora lo que voy a hacer es, voy a poner el eje levas el eje leve si voy a cambiar porque los rodajes están mal y ahorita no hay torno para ir a buscar, para cambiarlos cuando encuentran, pueden conseguir lo que es el rodaje de acá y este rodaje esto lo llevan a la prensa a un torno te lo cambian pero ahorita los tornos están cerrados por navidad ahora lo que voy a hacer es, voy a colocar el eje levas también tienen que humedecerlo primero lo bendecen bien acá también en la parte de acá adentro igual lo bendecen y así los va a entrar más fácil entonces ahí agarra coloca ahí es que ya coloca tienen que ver que gire ahí para que vean si está bien la parte cuadradita que ven acá esta parte esto debe quedar mirando hacia arriba para armar lo que es el piñón de levas ahora como ven vamos a meter lo que son los balancines agarran ahí ponen ahí en su sitio y el pin más grande va a donde lo que es este para que los entre suave lo que es esto el pincito tienen que aceitarlo y otro tienen que aflojar el balancín esto aflojan bien para que tenga fuego y entra suave porque a veces se pone duro el problema es por esto porque no está suave tienen que aflojar los balancines y lo sueltan y mete ahí suavecito se dan cuenta ahí entra ahora lo vamos a hacer es vamos a colocar el otro balancín trabajo colocan ahí humedecen con aceite y colocan ahí entro como ven entra ahí y empujan con desarmadora hasta adentro esto y no olvidarse a colocar lo que es el seguro el segurito donde está ahora lo que tienen que hacer es colocar lo que es esto este es el seguro meten en esta manera ahí y colocan lo que es este el perno tuerca o perno el perno para un desarmador estrella ahí tienen que ajustarlo bien con un desarmador de golpe golpean y van ajustando bien ajustado porque si sale esto de acá se va a salir el eje levas se va a malograr se va a romper lo que es la cadenilla va a ser un montón de problemas eso ya ha pasado ya mientras hay motos así cuando sale esto de acá sale esto se rompe lo que es la cadenilla a veces se rompe lo que es esto lo que es este el eje levas no en los balancines que trae problemas ahora lo que voy a hacer es vamos a armar lo que es el cabezal amigos vamos a colocar el pistón nuevo vamos a cambiar cilindro el nuevo un anillo le he colocado mirando hacia acá el que es del centro que siempre lo conozco como carbón el grueso acá el otro anillo el primero el grueso que va acá está mirando en esta parte de acá el anillo que es espaciador o el de acá uno va en esta dirección y el otro va acá y el eso con curvita así le he puesto en esta parte de acá no hay nada que coincida ahora lo que voy a hacer es voy a colocar el pistón agarran ahí despacio no más así espérate entro como ven ahora voy a colocar lo que es el seguro antes de de colocar el cilindro con el pistón tienen que humedecer tanto el cilindro y el pistón para que entre ahora sí vamos a colocar ahora como ven amigos vamos a colocar tienen que agarrar despacio no más con la uña tratar de apoyarse una vez colocado lo que es el cilindro secan toda esta parte que está agumiendo con aceite para que coloquen lo que es este el empaque primero colocan lo que es la guía tienen que tener cuidado que queda enganchado cuando no está puesta en su sitio se mueve así esta parte pero si tú lo metes así y engancha ya no tiene juego ahí queda bien ahí sería eso ahora vamos a colocar lo que es el empaque de culata está acá a ver esto cómo va ven este sentido ahí como ven ahí no va así va en esta parte tienen que medirla antes de colocarlo ahí 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 es su sitio como ven ahí va a entrar entonces ahí sí lo echan su silicona para que pegue bien ahora como ven vamos a colocar lo que es el empaque tienen que tener cuidado acá ahí y sería ahora lo que voy a hacer es voy a colocar sus cuatro tuercas número 13 milímetros como ven amigos ya ajuste lo que son las cuatro tuercas número 12 milímetros en cada tuerca lleva una una arandela de bronce tienen que ajustarlo bien hasta el tope ahora lo que vamos a hacer es colocar el piñón ahora como ven amigos esta parte de acá va mirando hacia acá abajo y esta raya que ven acá esta raya de acá debe coincidir con este punto acá que cae en la cabeza esta parte esto debe quedar ahí ahí mirándose ahí ahí sería un buen armado ahí estuviera este en punto porque si tú lo haces a un costado no va a estar en punto tu moto no va a prender o si prende también no va a tener fuerza tu moto va a perder fuerza tiene que ser ahí ahora lo que voy a hacer es y la parte de la leva también tiene una parte desgastada cuadradita acá no sé si lo ven bien ustedes yo no veo de acá pero yo lo toco con mi idea de esta parte esa parte tiene que quedar mirando acá ahí cuando está mirando ahí ahí es su posición para ponerle el piñón como les estaba indicando arriba así ahora lo que voy a hacer es voy a sacar esto y coloco ahora como ven amigos ya coloque este punto y acá debe quedar mirando con este punto que está acá en el piñón esta raya y antes de ajustarlo bien tienen que verificar bien que esté bien para que así puedan ajustarlo este yo lo que voy a hacer es voy a ajustar esto voy a girar de nuevo este la volante y para ver si queda el pistón arriba tienen que convencerse ahora lo que voy a hacer voy a ajustar esto como ven ahí está en punto ahora lo que voy a hacer es voy a girar y voy a poner gueta en punto muerto superior para ver si es cierto voy a salir como ven ya colocamos lo que es el tensor o templador de cadenilla y agarran sueltan ahí ahí llegó a su sitio ya se templó la cadenilla como ven acá ya colocan el pernito acá que ya estaría armado lo que es el cabezal ahora como ven amigos al de escape lo calibre 13 milímetros y al de admisión le he dado 10 milímetros y ahora lo vamos a hacer vamos a tapar acá las dos tapas vamos a colocar lo que es el tubo escape va a ser otro video voy a cambiar lo que es el disco para ver como están las cremalleras cuando ya lo doy arranque vamos a ver como quedó el motor bien amigos vamos a prender la moto para ver como quedó como ven he cambiado lo que es el cilindro válvulas retenes de válvulas ya prende hijo de nuevo ahí nomás ahí nomás como ven amigos ya quedó la moto ahora lo que voy a hacer es voy a probar ya lo cambié los discos cambiamos cilindro válvulas retenes de válvulas ya vieron como asiento las válvulas espero que en algo les sirva y como les digo no soy perfecto no me creo el mejor mecánico nada de eso lo poco que yo sé siempre les voy a compartir siempre de vallada de TV de motos lineales moto carguera lo poco que sé yo lo voy a compartir con ustedes espero que me disculpen si en algo fallo si ustedes ven en algo fallo escríbanme comenten y díganme yo para aprender así si ustedes aprenden yo voy a aprender igual de la igual manera eso sería todos amigos muchas gracias estoy agradecido porque se están suscribiendo al canal y no olvidarse a dar su like y a comentar y voy a seguir subiendo videos de cualquier tipo de motor voy a seguir subiendo así si tienen un testigo de motor ya van aprendiendo como se hace el mantenimiento como se cambia cable como se cambia disco voy a empezar a hacer lo que es sistema eléctrico de motos motos lineales ya tengo comprado lo que es el ramal tengo todo en estos días voy a empezar a subir amigos esto sería todo muchas gracias